La punta de acero es la bóstal, con huecos, internamente varios huecos. Con esto trabajamos, aunque parezca mentira. Y esto es de lo que nosotros escogemos para poder cubrir el servicio. Tal es así que una bota es un número y la otra bota es otro número. El equipo de protección que se pueda tener ya tiene mucho tiempo. Y los que están deteriorados es lo que hacemos, los parchamos, pegamos cintas. En este caso los camiones, en el caso de mi compañía, por ejemplo acá, datan del año 80, el camión de agua que tenemos es del año 78. Lamentablemente, pues, estos instrumentos están fuera de servicio por fallas mecánicas y por problemas eléctricos, por afinamiento. La ambulancia que no está operando por problemas del sistema eléctrico y problemas ya de amortiguación, porque ya se vencieron las bolsas, la compresora de aire de este mecanismo no está operativa. Igual, la rescate, bueno. Y nuestro problema radica que los camiones consumen mucho combustible. Por ejemplo, mi escala telescópica, lamentablemente, su desarrollo por galón es de 1.8, 1.9 kilómetros. Entonces, teme está que si le echamos otra gasolina por emergencia, el sistema o el motor, por lo que sea, como el caso de ahora, está por un problema ya de afinamiento. ¿Cuántas unidades tienen activas ahorita, entonces? No, nada prácticamente, ¿no? Porque ayer viniendo un incendio, por la acción del camión de agua, que es el problema del cuerpo, bombas. O sea, para un incendio no sirve, porque no tenemos ya el mecanismo de fuerza del agua para que se puedan atacar los incendios, ¿no? Sin embargo, a veces lo que tratamos es de ver en qué podemos apoyar con el personal para la acción del incendio. ¿Cuál fue el camión que salió? No, es un camión de agua, pero, por repetir, no fue el cuerpo, bombas, sino ha ido a un accidente vehicular a apoyar como un rescate. O sea, lo hemos tenido que implementar como un rescate para apoyar el accidente vehicular, ya que en Lima ahorita, por ejemplo, no hay unidades de rescate. Este carro es el camión de agua. Hoy trataremos para el servicio por el problema del arrancador. Y también tiene un problema con el cuerpo de bombas. Este es el cuerpo de bombas, este equipo de acá, el que nos ayuda en una emergencia a poder dar agua. Lo que a veces es parte de lo que el mismo personal está tratando de solucionar el problema para poder estar en el servicio. Este carro también en el año 80. Bueno, tiene bastantes picaduras, está bastante picado en diferentes sitios. Se ha hecho ser rezanado, se ha hecho bastante trabajo en este carro. El rescate la tenemos operativa, pero estuvo más de dos años por el servicio también por mantenimiento. Hubo un problema con la pluma. La pluma es este hijo que está atrás. Es un brazo, como un brazo articulado. Con unidad de rescate empezado de las pocas animas que existen, salen de una forma constante, porque por lo chocos que los se sienten vinculares, estos equipos en otros países ya estarían ya de baja, ya los hubieran quemado. Aquí los utilizamos. Este es muy arrojo, ya no tiene revetimiento, no tiene ninguna protección. Este es un iguas. Aparentemente bonito. Son supuestamente con punta de acero. Pero al momento en que lo usamos nosotros, la punta de acero se sale. Y acá está. Está con hueco. Lo que decía ayer y como antes, que nada, por ejemplo, no es mentira. Acá está. Usted ha venido sin improviso. No estamos buscando nada. Si no, son unas cosas que estamos acá, que está en servicio. Acá está. Tenemos inclusive a veces de compartir, que no es higiénico, pero no tenemos más. Y tenemos que compartirlo entre 3, 4 o 5 bomberos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!